Hola, buenas tardes. Esta es la crónica de cierre, resumen de la sesión de hoy, jueves 5 de julio. Son las 5 y 10, estamos a poco menos de media hora para el cierre, y durante todo el día Europa se ha mantenido fuertemente alcista. En todo caso, ahora estamos un poco lejos de mínimos, pero no algo excesivo. Quien menos sube es el Eurostos, y aún así está subiendo un 0,85%, y el que más, el IBEX, con ganancia de 1,21%. En divisas a destacar una cierta fortaleza del euro, tanto contra el dólar como contra el yen. En el resto de divisas nada destacado. En todo caso, la libra, que ha llegado a subir a media mañana bastante, después de que su gobernador del Banco Central, del Banco de Inglaterra, ha dicho que el enfriamiento, entre comillas, de la economía de Reino Unido era solo temporal, pero posteriormente, como podemos comprobar, ha perdido todo lo que había ganado en un momento de bastante volatilidad, y ahí se ha quedado la cosa. Los bonos relativos movimientos, algo alcistas, ahí tenemos al boom, nada del otro jueves. Y en Estados Unidos, Wall Street, pues un poco calmado. No ha conseguido engarzar con las fuertes subidas europeas, y se ha quedado a bastante medio camino. 0,30, 0,21, 0,54. Vamos a darle un vistazo al Nasdaq. Un amable lector lo he pedido, y tiene razón, que lo tenemos un tanto olvidado. Siempre miramos al Standard & Poor's, que no tiene nada de nada, un aburrimiento total para volverse loco del muermo. Así que hoy vamos a dar un vistazo al Nasdaq, que es el que más sube. Y vemos que está en un movimiento de momento alcista de medio plazo. En estas cuatro últimas sesiones, pues la verdad es que da un poquillo de pena verlo, que está como todos muy lentos. Y podríamos contar aquí un impulso alcista que estaría posiblemente terminando la onda 4. Si empezamos a contar desde aquí, tendríamos aquí el primer impulso, una A2, esta sería la A3, se ha dilatado mucho, como suele ser normal. Y estaría aquí una A4, que a lo mejor ahora emprendería posiblemente una A5 o no, no sé, ya veremos. Pero si decidiera romper hacia arriba, podría tener aún bastante potencial. Además el estocástico le estaría acompañando con un cruce, sin haber llegado a entrar demasiado en la zona de sobreventa. Y todos los cruces que ha tenido en el año, más o menos a la misma altura, como este, o como este, pues han sido saldados con alzas bastante fuertes, incluso a media altura, como este y como este. Luego vamos a estar atentos porque está ahí más de uno que sigue el conteo de impulso. Puede pensar que ahí empieza, tras haber terminado una onda 3 muy larga, ahí podría empezar un impulso, una onda 4, perdón, una onda 5. Vamos a estar atentos, vamos a ver qué pasa. En cambio, por debajo, tendríamos que andarnos con ojo si perdiera la zona de la media de 100, que lo vamos a considerar como su primer soporte. E indudablemente, el gran soporte mayor está en la media de 200, que de momento está bastante lejos. Va a depender bastante lo que pase en las tecnológicas con los acontecimientos de la guerra comercial. Todas estas correcciones de aquí ya están muy condicionadas por la guerra comercial y también por esas prohibiciones que se están haciendo los unos a los otros. Hay que recordar lo que pasó con Micron la semana pasada, aunque hoy, por cierto, ha dicho que no pensaba cambiar previsiones después de que China le prohibiera la entrada y esto le ha hecho subir con bastante fuerza. Bueno, seguimos el repaso. Tenemos al petróleo bajando con bastante fuerza. Hoy ha sido protagonista. Ha habido de todo hoy en el petróleo y al final ha decidido terminar bajando. También hay que recordar que ayer estuvo cerrado Estados Unidos y todas estas cosas cotizaron con muy poco volumen y hoy ha habido un poco una apuesta al día general. Fíjense el volumen que tuvo ayer el futuro del DAX. No estuvo abierto en horario regular, solo estuvo en nocturno y así a ojo el volumen menor de todo el año. Vamos a ver, pero posiblemente sea el volumen menor de todo el año o si no, no, no es el menor, pero poco le falta. Es el segundo o tercer día con menos volumen del año. Bien, decíamos que el petróleo ha tenido muchas idas y venidas. Empezó todo con un tuit que escribió ayer Trump, diciéndole, ordenándole a la OPEP, que ya conocen su forma de expresarse, que bajara el precio del petróleo. La OPEP le ha contestado, bueno, la OPEP no. Algún país árabe le ha contestado por tuit también que se calle, así como suena. Y luego se ha liado la cosa cuando se ha sabido que Irán, que evidentemente no se va a quedar pasivo ante las sanciones norteamericanas, que van diciéndole a todo el mundo que no les compren petróleo a partir de noviembre, pues Irán ha dicho que si eso es así, que cortará el estrecho de Hormuz. Es un estrecho por el cual hay mucho tráfico de petroleros y Estados Unidos ha contestado que tomará medidas militares si eso sucede. En fin, estamos en una escalada que no ayuda a nadie. Hoy hemos publicado en la página, en portada, le hemos puesto cifras a un artículo que he escrito personalmente, le hemos puesto cifras a lo que podría perder el Producto Interior Bruto de las principales potencias europeas y mundiales. Y sería un desastre auténtico. Por favor, miren el artículo, se titula Poniendo cifras a la guerra comercial. Da miedo ver las cifras. Estamos hablando de cuatro puntos de PIB destruidos de manera permanente en toda la eurozona, once puntos en países pequeños, como puede ser Irlanda, por ejemplo, en Canadá, doce puntos. Eso es una barbaridad. Eso es sumir al mundo en una recesión. Ya veremos en qué acaba todo esto. Eso sigue ahí. Mañana se ponen medidas tanto los americanos contra los chinos como los chinos contra los americanos. Y las tecnológicas van a depender mucho de esto porque han estado mucho tiempo como siendo un poco una especie de refugio al margen de la guerra comercial, pero evidentemente es un sector al que le afecta muchísimo. Curiosamente, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, y es que la guerra comercial sigue en todo lo alto, y que hoy en día ha sido pródigo en líos no solo de guerras comerciales, sino las sanciones de Estados Unidos a Irán, que es otra historia diferente, curiosamente toda esta subida tan fuerte que hemos tenido en Europa ha venido de un gesto de distensión en la guerra comercial, que es protagonista absoluto del mercado. Y ese gesto de distensión se puede ver aquí en el sectorial de automoción, con una subida del 3,38%, una subida enorme, una subida que, a ver, ahí está el gráfico puesto, una subida que ha llegado a ser del 4% durante la sesión, la tienen aquí, tras todos los desplomes que llevaban, y es que ha habido noticias importantes. El embajador de Estados Unidos en Berlín ha dicho que si la Unión Europea quita los aranceles a Estados Unidos en el sector de automoción, Estados Unidos se los quita a Europa. Esto es un poco surrealista, porque es Estados Unidos el que está empezando un poco a atacar en el tema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha dicho. Merkel esta mañana ha hablado, y evidentemente, como no podía ser de otra manera, nadie quiere la dichosa guerra comercial, ha dicho que eso no es un tema que tenga que decidir ella, que lo tiene que decidir, evidentemente, la Unión Europea, pero que ella, como líder de Alemania, está totalmente de acuerdo. Claro, ¿cómo no va a estar de acuerdo en que se quiten los aranceles los unos a los otros? Todo esto, pues ya ven, ha sido muy bien interpretado, los valores de automoción se han disparado, y la apertura que ha empezado bastante tibia en Europa, pues inmediatamente se ha animado, y hemos tomado todos los índices vuelos importantes contagiados por este sector de automoción. Otros sectores a los que afecta también la guerra comercial, pues también lo han hecho bien. Ahí tienen toda la lista de sectores, incluido, pues por ejemplo, el sector tecnológico, con una ganancia del 1,17%. En algunos momentos de la sesión, la subida del sector de automoción ha llegado a ser la mayor desde hacía dos años. Si nos vamos al DAX, que es el que está plagado de valores de este tipo, pues entre los cuatro valores que más suben del DAX, pues tenemos tres del sector. Volkswagen, que es el mejor, con una subida del 4,1%, Daimler, con una subida del 3,9%, Y, como no, BMW, con una subida del 3,6%. Y alguno más hay por ahí. Curiosamente, el IBEX, que no tiene representación prácticamente en el índice del sector automoción, pues no lo ha hecho tampoco mal, no se ha quedado atrás esta vez. A ver si encuentro donde tengo la lista del IBEX, aquí. Y, como podemos comprobar, bueno, el único medio representante que tenemos ahí, aunque hace otro tipo de cosas, pero bueno, hace cosas de estas también, CIE Automotive, pues ha subido 5,01%, beneficiado por todas estas historias, ahí lo tenemos. Arcelor, 3,58%, y los bancos, pues han estado bien. CaixaBank está ahí con el 3%, BBVA también. Esta fortaleza del sectorial bancario, pues es realmente la que nos ha dado el día. Si hubiéramos tenido Renault o Daimler o algo de esto en el índice, con lo que han subido los bancos, pues nos hubiera ido bastante mejor. La parte negativa, pues, media Hoteles, que no lleva una buena racha últimamente, y está perdiendo, ojo, la media de 200, tras mucho tiempo intentando soportarse en ella, la está perdiendo, menos 2,74%. Gamesa, que qué les voy a decir, no levanta cabeza, menos 1,39%, Grifols, menos 0,73%. Ahí tienen el gráfico de Grifols. Últimamente no se está beneficiando ningún valor con mucha exposición en Estados Unidos, como es el caso de Grifols, sin ir más lejos por todas estas cosas que están pasando. Comentar también, antes de terminar, aunque la clave de hoy ha sido todo este rollo, que les he contado de la guerra comercial en una dirección y en otra, que ha habido dato de la consultora privada ADP, de creación de empleo privado, algo peor de lo esperado, aunque el mercado le da un poco igual ya, yo creo, bastante igual lo que salga mañana en el dato de empleo. Lo que va a mirar es, sobre todo, la partida de incrementos por hora de los trabajadores, no haya habido más presiones inflacionistas, y creo que el dato de empleo le va a dar un poco igual, salvo que salga algo espectacular, pero bueno, habrá que estar atentos. También comentar que a las 8 tendremos la lectura de actas de la Reserva Federal, y también que durante la madrugada me he dejado un episodio de la guerra comercial, es que son tantos que a uno ya, que ha sido el hecho de que China sigue bajando, la bolsa china lleva un 23% de caída en vertical desde máximos, y el yuan también sigue bajando, en una demostración clara de que no lancemos las campanas al vuelo de la intervención del otro día del Banco Central Chino, que lo único que estaba haciendo era frenar un poco la velocidad de caída del yuan, nada más, pero está claro que lo están usando como guerra comercial contra Estados Unidos, entre otras cosas porque si se cumplen las amenazas de cantidades que tienen uno contra otro, China no tiene suficiente recepción de productos de Estados Unidos en su país para poderles castigar con aranceles, luego tendría que hacer otras cosas. Y aún se me ha olvidado otro episodio más, ya me disculparán que estoy repasando las notas y no lo había comentado. Otro episodio que me ha gustado es que Europa, a última hora, esto nos ha alejado un poco de máximos, no ha gustado mucho el mercado, estaba diciendo que va a restringir las importaciones de acero hacia Europa, porque como Estados Unidos ha puesto un arancel tan alto, está entrando demasiado acero aquí, y van a hacer una combinación de cuotas y de aranceles para frenar un poco esto. Como ven, en cuanto se mueve una pieza en un comercio mundial tan globalizado como la actual, pues todo se cae como fichas de dominó y esto es una consecuencia de esos aranceles absurdos del 25% que Estados Unidos ha plantificado prácticamente a todo el mundo, tanto en el acero como en el aluminio que han sido algo menores, del 10%. Desde el punto de vista técnico, ya hemos comentado, nada de nada en Estados Unidos, está en cefalograma plano desde hace bastantes días, y en Europa pues están bien las subidas, pero no se han roto directrices, aún hay que subir bastante más para que podamos confiar un poco en las alzas. De momento el futuro del DAX encuentra algo de resistencia a la altura de la media de 100. Gracias y hasta mañana.